Quizás bastaba respirar, solo respirar muy dentro Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ¿ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me prueben los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que Tienes bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Che destino è il tuo Ma se vuoi No, 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 no La storia è il tuo No, 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 no banget Una storia che faache Tutti in piedi, fatemi vedere Sotto in piedi Vasuteni vedere ¡Acora! 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 ¡Aaah! Yo soy Laura Pausini Yo tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Viva tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieta de esperarte A ver juntos Uy no, mi vida no, no abandonas O de qué estás yo quédate Lo vivo ya, lo sueño ya Tengo que la ayuda de mi vida No te creo, amor Que me vas y todavía Me juras que la última Es mejor si no te pido Busco una noche en cada estrella Tu respeto Y tu dueto no me basta Ahora que estoy No, mi vida no lo mato No te vas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Vivirlo ya, te creo De mi longitud todavía Me juras que es la última Y cerco de si te desvío No puedo vivir de ella Que tú y mil mares No puedo levantarte Quien a mí No esperarte No puedo vivir de ella Que tú y mil mares Aplausos de pie Aplausos de pie Aplausos de pie Aplausos de pie Al silencio Aplausos de pie Con un'altra canzone Fresca e nuova Tu dimmi se ormai qualcosa di noi Se ancora dentro agli occhi tuoi Aplausos de pie 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 Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova, dimmi se mai qualcosa di noi, se c'è ancora dentro gli occhi tuoi, oh no, gli occhi tuoi. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova, dimmi solo se c'è e ritorno da. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova, dimmi solo se c'è ancora dentro gli occhi tuoi, oh no, gli occhi tuoi. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. Oh no, si ancora sei tu, una canzone fresca e nuova. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.